Artritis, tratamiento para la artritis reumatoide utilizando aceite de oliva. La artritis se refiere a un dolor severo de las articulaciones y es una enfermedad autoinmune. Este dolor, en los peores casos, puede llegar a inmovilizar a la persona que lo padece. Su principal causa es el sistema inmunológico, que al verse alterado ataca los tejidos del cuerpo provocando la condición y suele presentarse de forma más común en personas mayores de 40 años. Algunos de sus síntomas son dolor e hinchazón en las articulaciones, sobre todo en los dedos, piernas, brazos y muñecas. A su vez, este dolor suele ser más severo por las mañanas. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos cómo tratar la artritis reumatoide utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Tome un vaso de agua tibia, añada una cucharada de vinagre de sidra de manzana, añada una cucharada de miel, mezcle bien y beba una vez al día. Artritis, segundo tratamiento, aceite de oliva y aceite de lavanda, preparación. Tome 20 ml de aceite de oliva caliente, añada 5 gotas de aceite esencial de lavanda, mezcle bien y masaje suavemente el área afectada. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.